¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevo proyecto para Gloria Camila y es que por lo visto, según acaba de anunciar en su red social de Instagram, vuelve a TikTok. A ver, por la foto, por los vídeos que pone, los dos únicos vídeos que tiene en su cuenta, además verificada, de Gloria Camila oficial, cuenta ya con 54.100 seguidores y es cierto que los dos vídeos que tiene son algo antiguos, ¿vale? Son algo antiguos y no obstante, el que menos tiene 95.000 visitas y el último 356.000 visitas. Es cierto que en TikTok es muy fácil obtener muchas visitas, mucho más fácil que en YouTube me refiero, pero bueno, yo creo que si le da caña a TikTok, creo que es una plataforma que le puede ir muy bien. De hecho, aquí tenéis, solamente por llamarse Gloria Camila, tiene dos vídeos muy, muy vistos y creo que nada más que saque, no sé, con que saque un vídeo a la semana o dos, así curraete y demás, yo creo que puede petarlo en TikTok, ¿no? Bueno, es otra posibilidad más de obtener ingresos y es un nuevo proyecto que, según nos cuenta aquí, pues bueno, cuando vuelve es porque se lo va a tomar en serio, nos imaginamos, ¿no? No sé qué tipo de vídeos va a subir, si van a ser en tono de broma, como suelen hacer en TikTok, si va a ser para enseñar sus cosas, si va a ser para un poco hacer lo mismo que está haciendo en Instagram, pero traspasarlo también a TikTok. Bueno, me informaré, estaré al tanto de todo y nada, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias.